¡Buenos días, gente linda! Espero que hayan amanecido muy bien. Ya hoy es miércoles, cinturita de la semana. Son las 7 de la mañana. Yo ya lista para empezar un nuevo día lleno de energía y sobre todo con la bendición de Dios. Espero que ustedes la pasen muy bien el día de hoy. Y bueno, a empezar este día lleno de bendición y gracias a Dios porque nos permite estar con salud, estar de pie siempre y con ese ánimo para seguir. Voy a preparar unas arepas. Esto es harina de maíz. Es esto. Harina de maíz. La mezclo, ya tiene el agua. La mezclo. Y luego ya, cuando está mezclada, pues se hace una bolita como que fuera... Y luego le pongo el relleno. Y ya, ya les mostraré cómo cuando ya esté la harina mezclada. ¿Vale? Esto es lo que le pongo de relleno. No lleva nada más que el relleno y la masa. Ahorita verán cómo las preparo. Y voy a poner el relleno. Y voy a poner el relleno. Y voy a poner el relleno. Y así queda ya lista. Ahora pasar el comal. Y con otra. Esta es una comida latina que queda muy rica. Los niños están acostumbrados a comer así. Porque así les gende más. Como allá en Guatemala, ellos entraban a las 7 de la mañana. Aquí pues estamos tranquilos porque... Ellos entran a las 9. Allá se entra a las 7 de la mañana. Es un corre, corre. Y entonces tienen que comer bien para poder aguantar. Porque salen hasta las 2 de la tarde. Los de primaria y los ya cuando están en la ESO ya salen a las 3 de la tarde. Entonces algunos niños hasta almuerzo llevan. Los niños pues llevaban dos meriendas. Y porque tienen dos recreos, dos meriendas y desayunan muy bien. Y este pues es uno de los desayunos que yo les preparaba. Para que ellos puedan aguantar bien la jornada. Están las arepas cocinándose. Nosotros les llamamos pupusas. Porque nosotros preparamos la masa y le metemos el relleno. Lo cocinamos todo junto. Los venezolanos lo comen. Pero ellos preparan la tortilla. Así. Así como está esta de gruesa. Esta está gruesa pero ya tiene el relleno adentro. Ellos la preparan. Solo la pura tortilla así. Gruesa. Y la cocinan bien. Luego la abren. La rellenan de huevo, de carne, de cualquier cosa. Adiós mijo. Que te vaya bien. La rellenan de cualquier cosita. Lo que ellos quieran ponerle adentro. Nosotros ya la cocinamos con el relleno adentro. Esa es la única diferencia que tiene con la de ellos. Ya pasó el corre-corre del desayuno. Y ha seguido el niño grande ha salido al cole. Ya puse una lavadora. Ya acomodé todos los trastos que lavé anoche. Voy a llevar a Luis al médico. Voy a... Quiero ir a comprar algunas cositas. Que me hacen falta en la cocina. Y a ver qué. Y la casa. Que ya saben que uno en la casa siempre está ocupado. No hay mucho tiempo de nada. Y entonces, este... A seguir con la rutina. Ya me puse un poquito de cara. Me eché una manita de gato, como decimos nosotros. Porque la verdad que tenía esta cara. Acababa de levantar. Echendí la luz. Y la verdad. Voy a ir ahorita. A... A comprar unas cosas. Luego voy a... Volver a hacer la comida. Y... Hoy tengo mi día bien cargadito, cargadito. Pero a mí así me gusta. Porque así no siento el día tan largo. No se me pasan las horas tan largas. Me gusta estar ocupada todo el día. Para que... Cuando cae la noche, pues ya. De relax. Bueno, entonces. Me voy. Y cuando venga. Seguimos en lo mismo. Hola amigas. Ya estoy en casa. Ya he ido al médico. Pues lo que ha resultado que lo que tiene es una dermatitis atópica. Y le han dado una crema. Le han dado un jarabe. Un antihistamínico. Y espero que todo salga bien. Imagino que sí. Bueno amigas lindas. El día ha terminado. Fue un gusto estar... Eh... Grabar para ustedes. Espero que les guste. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Les deseo éxitos. Que pasen una feliz noche. Y que descansen muy bien. Que sueñen con los angelitos. Que mañana se levanten con nuevas fuerzas. Que Dios les bendiga. Que les guarde su sueño. Y hasta mañana. Un besazo. ¡Buenos! ¡Buenos!